Música Su verdad y yo es mía, pues no hay la luz para la vida. Y al nacer, me dijo de los ojos, por ende que se ríe a la madre. Que Dios va a ser la vida, en este final que nos dé la vida. Que Dios va a ser la vida, en este final que nos dé la vida. Que Dios va a ser la vida, en este final que nos dé la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!